Música Debo, debo de aceptar que todo fue un martillo por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído, se siente ofrendido Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal, ya la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé que sentiste desde el altar al verme llegar Llorar, llorar y llorar Debo aceptar que todo fue un martillo por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído, se siente ofrendido Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal, ya la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé que sentiste desde el altar al verme llegar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otro te has de casar Llorar, llorar y llorar Debería ser tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar